Primero cogeremos una zanahoria y la echaremos simple agua normal y corriente. Cogemos otra zanahoria y la dejaremos así como está. Cogemos otra. Primero echaremos sal, sal normal, echaremos agua. Y meteremos la zanahoria. La primera zanahoria con agua y sal está así. Ahora, la segunda zanahoria con agua, el resultado es este. Y la otra zanahoria, la tercera, sin nada. Pues claramente la diferencia se basa en la gomosis, que consiste en el paso de agua a través de la membrana celular, intentando igualar la concentración en ambos lados. La primera zanahoria con agua, la tercera, sin nada. la tierra, sin nada. La segunda zanahoria. Pero no nosorta sus... La otra vez. La primera vez.